Gracias, buenos días. Desde temprano de la mañana, en punto las 6, inició la convocatoria a huelga que tienen programada un conjunto de organizaciones sociales y populares del CIBAO, entre ellos la coalición de organizaciones populares. Y estamos frente al destacamento policial del municipio de Moca, donde podemos observar un amplio despliegue policial. Se va a dirigir hacia distintas localidades pertenecientes a la provincia de España. La huelga está convocada por 24 horas y abarca las 14 provincias del CIBAO. Vamos a ver lo que dice el vocero de la Regional La Vega de la Policía Nacional con relación al despliegue policial que se está llevando a cabo en este preciso momento. Si bien la Policía Nacional en este departamento policial y toda la dirección regional ha desplegado todo el dispositivo policial necesario para que se garantice la seguridad ciudadana y que aquellos comerciantes, aquellos ciudadanos que desean transitar de manera libre, tal y como lo expresa la Constitución, lo puedan hacer en el día de hoy. La Policía Nacional, el Ejército de la República Dominicana, todos los cuerpos castrense están en las calles para garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad ciudadana. Ahora bien, donde inician los derechos están los deberes. Le hacemos un llamado a los convocantes, a los manifestantes, a que ejerzan su derecho de manera prudente y respetando entonces los derechos de los demás. Primero que los derechos están los deberes. Con relación a lo que está ocurriendo en el municipio de La Vega, ante el llamado a paro general, al paro de labores, Dipson Roja expresó lo siguiente. Sí, la gracia de Dios en La Vega todo está tranquilo, no es una zona de conflicto de esta naturaleza, sin embargo ya se han focalizado, se han identificado los lugares donde hay más conflicto y por eso se ha desplegado un personal militar hasta esta zona, Cáncaras Reinas, algunos sectores de mosca. Durante el recorrido por algunas poblaciones de la zona norte de la República Dominicana, pudimos observar que temprano en la mañana el comercio estaba cerrado, pero a medida que las horas transcurren, algunos puntos comerciales abrieron sus puertas. La población opina que no apoya el llamado a huelga que ha decretado un grupo de organizaciones sociales y populares del Cibao, exigiendo una serie de reivindicaciones entre las que se encuentran obras de infraestructura, así también protestan por el alto costo de la vida. Estoy pasando aquí un desayuno a un hijo mío, porque está todo normal, está todo bien, sí, la calle se ve transitable. ¿Y el comercio, cómo tú lo ves? El comercio, algunos abiertos, algunos, sí, exactamente. ¿Usted va hacia su puesto de trabajo? Sí, voy a mi puesto de trabajo. ¿Dónde trabaja? Aquí, en Proconsumidor. ¿Y qué usted opina del llamado a huelga? No, eso es innecesario, eso no está bien. No le veo la necesidad, eso no son formas. ¿Hay otro método para exigir reivindicaciones? Claro, depende también de los objetivos que yo quiera, porque yo veo que todo está caminando como ha caminado siempre, bien. ¿Habrá quejas? No le digo, porque no todo tiene que estar al 100%, pero no hay necesidad de hacer huelga para un tránsito, un negocio, como está la situación hoy en día. Mientras que el transporte de pasajeros Moca-Santo Domingo es normal, las diferentes operadoras de guagua, tanto el viaducto, expreso el viaducto, así como también las guaguas que transportan pasajeros desde Moca hacia Santo Domingo, están trabajando de manera regular. Por mi parte es todo lo que tengo con relación al llamado a huelga por 24 horas, hecha por la coalición de organizaciones sociales y populares del Cibao. Ahora retorno con ustedes al estudio central en Santo Domingo. Buenos días.